Bueno, con estas cáscaras de sandía voy a preparar un dulce. En primer lugar, lo que voy a hacer es limpiarle, sacarle esa parte roja que ha quedado. Bueno, luego de haber limpiado la sandía, la he cortado en cubitos o daditos. Y ahora, lo he puesto en un bol y ahora le voy a poner azúcar. Yo tenía una jaja medidora pero me he cansado de buscarla y no sé dónde habrá ido parar. Entonces voy a hacer como hacía mi mami que cuando no tenía farra medidora, medía con una taza. Entonces voy a proceder a ponerle el contenido de la taza de azúcar. Aproximadamente debe ser un cuarto. Voy a espolvorear. Voy a cortar porque no puedo manejar la cámara y hacerlo. Bueno, la verdad que esta es la primera vez que voy a hacer este dulce. Bueno, yo no soy muy cocinera, que digamos... Me parece que le voy a poner una taza más. Y lo voy a dejar un par de horas o más. No sé, yo voy a ver el tiempo. Supuestamente esta cascarita tiene que soltar un juguito. Yo le voy a agregar un poco más de azúcar porque me parece que es poco lo que he puesto. Y esto aproximadamente, la cantidad, yo le calculo que es un kilo. Aproximadamente. A lo mejor es un poquito menos. Y ahora lo voy a poner aquí en el refri. Lo voy a dejar aproximadamente un par de horas. Lo voy a chequear, voy a ver cómo está, si ha soltado el juguito. Y luego lo voy a poner al fuego. Bueno, no han pasado todavía las dos horas, pero ya estamos cerca. Y miren, si ha soltado este juguito. Así que ahora voy a pasar a una olla. Lo vamos a poner en el fuego moderado. Y bueno, vamos a esperar que se haga el dulce. Y luego probar a ver cómo nos quedó. Bueno, ya lo he puesto al fuego, fuego moderado. Y vamos a esperar el tiempo suficiente para que se haga el dulce. Entonces, yo le agregué un poquitito de agua porque en el bol me quedó mucha azúcar. Entonces, no iba a dejar esa azúcar, no iba a tirar. Así que le eché un poquito de agua como a modo de enjuagar. Así que, bueno. ¿Ven? Aquí tiene el juguito. Bueno. Vamos a esperar. Ahora son las siete. Y bueno, vamos a ver qué tiempo lleva. Fuego moderado, por favor. No, no se pone fuego fuerte. Bueno, ya lleva media hora. Y tiene un color hermoso. Y se siente un aroma exquisito. Bueno, yo creo que con el almíbar se está haciendo. Creo que media hora más esto va a estar listo. En la yendo. Bueno, ya en la yendo. He sacado uno, un cubito para probar. Y todavía está duro. Falta cocción. Creo que he cometido aquí un error Que es que tendría que haberle La tendría que haber pelado la cáscara O sea, no sé si me entienden Tendría que haberle sacado Esa cáscara dura, esa parte dura Creo que eso tendría que haber hecho Bueno, luego de una hora y veinte He decidido retirarlo del fuego El sabor está muy rico, está exquisito Pero la macana que me mandé Fue ponerle la cáscara Esa parte dura de la cáscara Yo tendría que haberla sacado Bueno, si alguien quiere hacer este dulce Siga los pasos, pero No se olvide de quitar Retirar antes la parte dura de la cáscara Bueno, como es incómodo estar comiendo Y que te encuentres con esa parte dura He estado pensando en procesarla O si no, bueno, que se quede así Y en un próximo intento No sé cuándo Vamos a ver si lo hacemos bien No sé cuándo estar con esa parte dura de la cáscara